¡Curiosidades sobre... ¡Pokémon! Los primeros juegos de Pokémon son el azul, rojo y amarillo. Por eso, el pueblo principal se llama Pueblo Paleta, como si fuera una paleta de colores. Gengar es la sombra de Clefable. Hitmonlee es un homenaje a Bruce Lee. Y Hitmonchan es un homenaje a Jackie Chan. Para Sect, son dos Pokémon en uno, pero la parte de champiñón controla la parte del cangrejo como si fuera un parásito. Jinx fue cambiado de color negro a morado. Esto lo hicieron debido a que mucha gente lo consideró como un estereotipo racista. La forma del estómago de Poliwag está basado en los intestinos de los renacuajos. Los pájaros legendarios Articuno, Zapdos y Moltres hacen honor a los números en castellano. Ditto puede emparejarse con cualquier otro Pokémon menos con Ditto. Los nombres de Felaricard y Big Tribble cuentan con una letra menos, debido a las limitaciones de caracteres que tiene el juego. El nombre en japonés del profesor Oak es Shigeru, en homenaje a Shigeru Miyamoto, creador de varias franquicias de Nintendo. En honor a Pikachu, unos científicos japoneses que descubrieron una nueva proteína la llamaron Pikachurina. El nombre de Pikachu proviene de la unión de palabras japonesas Pika, que significa roedor, y Chu, que es la onomatopeya japonesa de chirrido de ratón. Poliwyr es el Pokémon favorito del creador de Pokémon, Satoshi Taihiri. Like y Suscribe